Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Te daré, te daré, mi querer, mi querer, para que nunca te sientas sola, sabes bien, que muriendo estoy por ti. Quiero tomar tu ternura, por tu amor y tu belleza, quiero sentir la ternura de tu boca de ternura. Quiero calmar esta pena, mi nena, quiero por partir tu vida, querida, quiero tener la alegría de tenerte noche y día, vida, 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 vida. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti. Pídeme, por favor, pídeme que yo te quiera nena, si mi amor es tu amor y solo se encuentre en ti.